Promete Realmente la gente está a expectativa de ustedes porque han tenido un poquito de problemas, pero ¿cómo se ha ido suscitando esta coreografía a lo largo de estos días? Nos estamos esforzando y nos vamos a esforzar por hacer como siempre un buen trabajo, entregar un buen producto final y entregar una presentación limpia e impecable y que bueno, esperando contar con esos 10 puntos de cada uno de los jurados. Bueno David, déjame decirte que todo es con profesionalismo, estamos haciendo lo mejor posible, que la verdad no es nada fácil, esto de la esfera dance ya se pudieron dar cuenta que es un trabajo muy arduo, pero que simple y llanamente vale la pena el resultado, como ya lo pudieron ver en las presentaciones tuyas con Andreina, Lucho y Liz. Hace unos días atrás yo los veía más animados, como que más felices de que les tocaba bailar juntos, te veía a ti particularmente Juan, más feliz de abrazar a Yuri Bet y eso, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que sí, ya bueno, a esta hora de la madrugada, ya las energías no son las mismas, y aparte que el frío, yo soy muy friolento, se me hace piel de gallina. Pero si tiene frío Yuri Bet, ¿por qué no lo abrazas? Bueno, el abrazo es parte del show que vamos a presentar el día de hoy. No, pero ahorita, ¿por qué no le das un abrazo? Porque no, ya estamos, ya calentamos y ya no es necesario eso. ¿Por qué no le puedes dar un abrazo a Juan, qué pasa? No, ya creo que... Juan, ¿te gustaría un abrazo Yuri Bet? Uno, aunque sea. Sí, sí, siempre un abrazo es bienvenido. ¿Te gustaría irte de viaje con Juan? Es que si me gano el viaje, me lo llevo con Juan, pues. Oye, ¿pero tú quisieras irte de viaje con Yuri Bet? Sí, sí quisiera. Tico, espero que hagan un buen trabajo, espero que lleguen a ganarse ese viaje, que lleguen al Caribe y a recuperar esa relación. Regreso con Juan, por favor. Bueno, ya, recuperen esa relación y no se olviden que el combate es... Real, por siempre supe que te encontraría, no hay tiempo para decir que te amaría, por mil años más. Amarte por mil años. Prometeo, nunca te olvidaré. Cómo vencer, cómo vencer, cómo vencer, cómo amarte sin caer por ti. Te miro y puedo decir, mis dudas se van de alguna manera. Ya no están. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentirte, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo para decirte, me debo atrever, nada impedirá decirle. Cuando esté frente a mí, por siempre, yo te cuidaré. No hay tiempo para decirte, me debo atrever, nada impedirá. No hay tiempo para decirte, me debo atrever, nada impedirá. No hay tiempo para decirte, me debo atrever, nada impedirá. No hay tiempo para decirte, me debo atrever, nada impedirá. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decirte, me debo atrever, nada impedirá. No hay tiempo para decirte, me debo atrever, nada impedirá. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentirte, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir que te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. ¡Oh! ¡Combate! ¡Wow! ¡Señores, increíble! Creo que Ecuador entero se ha estremecido con este baile y sobre todo... ¡Ay, ay, ay! ...con los profesionales que han sido los chicos al momento de realizarlo. Yuribet Cornejo y Juan el León del Valle. ¡Qué lindo! Yo creo que cuando llegas así, ¿no? Transmites el sentimiento, la emoción, es que has hecho un buen trabajo. Vamos a escuchar qué tiene que decir Freddy Rivadeneire. ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones! ¡Me encantó, me encantó! ¡Muy conmovedora coreografía! Mucha compenetración de los dos, mucha comunicación, una superación coreográfica dentro de todo lo que he visto en estos dos días. ¿Qué más les puedo decir? Que hacen una muy buena pareja. ¡Nelly Pazmiño! ¡Nelly Pazmiño! La verdad es que le decíamos, chicos, conmovieron a muchísimas personas. ¡Nelly es una de ellas! ¡La vemos! Y es que si hay alguien que sabe de conexión, de amor, es Nelly Pazmiño, que está totalmente conmovida. Nelly, te escuchamos. Chicos, no viene el caso que me ponga a llorar. Chicos, bueno, a ver, antes que todo, el arte es expresar lo que se siente en realidad. Es mágico. Es esa magia de expresar lo que sentimos. Por eso es que, en realidad, yo creo que los artistas hacemos eso, ¿no? Como que sensibilizarnos mucho a las personas. No tengo idea. Lastimosamente, nunca decidimos de quién enamorarnos en la vida, pero sí decidimos a quién amar en base a los retos que vamos superando. Y ustedes se aman. Yo no sé si están enamorados, pero se aman. Así que, pues, vivan eso. No sabemos cuánto tiempo están las personas. Me encantó. Vivo de divos. Chicos, yo también los quiero felicitar. En realidad, se sintió, aparte de plasmar en la esfera, mucho movimiento, mucha elasticidad, mucha coordinación. Se vio, sobre todo, el amor que ustedes se tienen. Yo me lo creí de verdad. Y la verdad que estuvo bien ejecutado. A mí me encantó. Quiero felicitarlos a ustedes, al coreógrafo que hizo todo este arte maravilloso que acaban ustedes de mostrar. No está. Sí, ya voy a calificar. No está. Sí, ya voy a calificar. ¡10! ¡Increíble! Los 10 más. El voto secreto de Nelly Pazminio. Y es que, chicos, creo que todos, todos, todos aquí en el estudio nos quedamos congelados. Pero, Yuribeth Cornejo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes tú? Bueno, yo creo que la letra ayudó muchísimo. Nos concentramos en la letra. Todos estos ensayos habían sido muy difíciles. Saber que ya no estamos juntos, pero el arte, este reto nos unió, a pesar de que la relación ya no está. Pero yo creo que, como ya lo dijimos en la entrevista con David, la química todavía queda ahí, está intacta. Entonces, el sentimiento está ahí. Pero hubo un beso. Hubo un beso y justo la esfera giró hacia atrás, que no se pudo apreciar. Pero yo que estaba en la parte posterior, lo vi. Sí, lo vimos. Lo vimos. Vieron mal, vieron mal. El final solamente fue un abrazo y terminamos así, cerquita, pero no nos besamos. A ver, vamos a ver la repetición. Yo creo, yo creo que eso sí fue un beso. Sí. Yo estaba en la parte posterior y yo vi el beso. No es que yo creo, yo lo vi. Y disculpe, pero ese abrazo es como un poco... Como que no me sueltes, por favor. Ajá, como no sé qué les... Sí, sí, chicos, no... Juan y León del Valle, hoy yo me fijé muchísimo en la forma en la que tú mirabas a Yuribet. El amor literalmente se te salía por los ojos. ¿Qué sientes tú? Bueno, me siento al igual que casi todos acá conmovidos. Solo sentía la música, solo sentía lo que estábamos haciendo, conectado con Yuribet todo el tiempo. Y ya lo dijeron, lo que se siente no se puede ocultar y se transmite a través de las miradas, a través de los gestos. Y es inevitable no darse un beso cuando estamos tan cerca. O sea que sí se dieron un beso. Cuando hay mucho amor de por medio. No estoy diciendo que nos dimos el beso. Fue una ilusión óptica. Y bueno, yo estoy muy feliz por esto, por lo que pasó, por cómo estábamos. Y quiero decirle a Yuribet que la amo, la amaré para siempre y que no dejaré de intentarlo una y otra vez. Bueno chicos, yo creo que no hay nada más que decir. Solamente que ahí hay una cámara. Así que... Así que si nos querían engañar a la cámara, no van a poder engañar. Está la GoPro arriba y atrás hay otra también. Sí, sí. Sí, se olvidó ese pequeño detalle, pero ¿saben qué? Me apena tener que cortar este lindo... este lindo momento. Pero pónchamele la cara, por favor, al Divo Durán. ¿Divo? Esto es como cuando tú estás con tu novia en el parque y ¡guas! Mira que aparece. Llegó, no sé quién llegó, pero algún parentesco de la novia. Y te dice, te vas, te me coge las cosas y te me vas. Chao. Te me vas a la casa a bañar, a vestir a tu ñañito y te vas. Y es así más o menos lo que yo tengo que decir. Divo, ¿podría hacer la fonomímica, por favor, de lo que voy a decir? No quiero decirlo yo. Vamos. Mueva la boquita como yo voy a hacer. Mueva. Igual, Edu. Edu. En este momento. Edu, Edu. Ni esa cara ni lo que venga después va a dañar este momento. Oh. Ni todo lo que hay de por medio acá. Estás muy dulce. Oiga, aquí ya mismo... Es broma, Divo. Es broma, es broma. Ya mismo voy a confundir el dron con una avispa de tanto dulce que hay aquí. Tanta miel. Señor, está tan romántico. Pero ahora sí. Divo, por favor, mueva bien esa boquita. Muévala. Abra. Afloje. Porque ahora, chicos. Desde Guatemala. Les tra... Así me quedé. Ah. A ver, diga. Ah. Ah. No, no, no. Uy, no. Asusta. Con las sorpresas. Que le sigue dando Luis a Yuribet. Cornejo. Veamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.